Gracias, presidente. Buenas noches a los que nos están siguiendo por la radio y por la televisión, que por cierto son muchos, contrario a lo que alguien aquí dijo, que a esta hora quienes nos están viendo solo para nosotros, estamos recibiendo la comunicación. Bastante gente nos está siguiendo y ha quedado claro frente a todos ellos que aquí en este viernes 13, viernes negro, precisamente como se ha dicho, se ha consumado una de las viejas tretas de la derecha que antes de los gobiernos del FMLN acostumbraban a ser siempre. Por ahí un diputado hubo que decir, miren, no, no, cuando hubo un debate aquí por el derecho a la expresión, hubo que dijo, no, es que ustedes lo que quieren es que amanezcamos y después digan que son madrugones. Si es que este es un madrugón, hombre. Este es un madrugón a plena luz del día. Todo está cocinado. Aquí están todos los acuerdos que llegaron. Aquí está el pago que les han hecho en los que se llaman las colitas del presupuesto. Aquí está el pago. Y que por cierto, baratos les salieron. ¿Verdad? 37 votos que salieron bien baratos. ¡Qué barbaridad! ¿Hasta dónde llega la gana de volverse a sentir, aunque sea en una isquinita, parte del poder? Y compartirlo con otras fuerzas de derecha. Eso es lo que hemos presenciado este día. Eso es lo que hemos visto este día. Aquí han dicho un montón de cosas que no es cierto, que aquello, que lo otro. Pero miren, yo voy a citar la sentencia 35 del año 2015, en la que, para fundamentarla, aduce que básicamente se han cometido vicios de forma incontenido al negar el suficiente debate en la Asamblea Legislativa para poder justificar o poder cambiar las resoluciones que aquí se estaban emitiendo y que son sometidas a nuestra consideración. Eso llevó a que se declarara inconstitucional el tema de los diputados suplentes. Aunque habían metido la solicitud de los 900, el resultado con los diputados suplentes. Y se dijo que era precisamente por eso, por la falta de discusión. Aquí es lo que se hizo hoy. Ahí hubo un gran debate y, sin embargo, se volvió a la misma. No se dejó, no se dejó debatir y se pasó directamente a votar. Bueno, hoy estamos expresando nuestra opinión del por qué no votamos. Y seguiremos diciendo, este presupuesto que hoy se aprobó, lo mucho le damos seis meses para que la población siente el impacto precisamente de lo que nosotros hemos dicho que está mal hecho. Y que, por cierto, nos dieron la razón, presidente. 210 millones señalamos nosotros que no estaban debidamente justificados y, efectivamente, eso lo asumieron. Está la PNC, los veteranos, la Fiscalía General de la República, la estabilidad laboral, el tema de la universidad. Aquí se aceptó, se hizo un medio remiendo, porque tampoco se atrevieron a tomar todas las observaciones que nosotros habíamos hecho y que tenemos la razón. Se fueron ahí por unos arañazos para decir cumplimos, pero nos dieron la razón. Nosotros lo dijimos hace casi un mes. Estas son las principales observaciones por las cuales nosotros consideramos que este presupuesto es insostenible y tiene visos de inconstitucionalidad sobre todo lo que pasó hoy. Así pues, presidente, nosotros no quisiéramos ver que, como salió en el video de Foprolit, donde el presidente está despachando a los empleados y se pasea galantemente por todo el pasillo de esa institución para amenazar a sus empleados, pues eso le espera a las personas el 7 de enero. Los van a recibir con esa noticia de fin de año. Mire, maestro, usted hasta aquí llegó. Salud, salud, que le vaya. Y por último decir, una gran parte de los que votaron apretando el botoncito, tal y como les dijo el presidente, se fueron para no apechugar las consecuencias de sus decisiones. Eso significa lo han hecho mal. Gracias, presidente.